Nosotros en poco tiempo ya hay una gran cantidad de unidades de producción que son exitosas. Y aquí vemos una comunidad de escasos recursos, donde con sencillamente materiales de reciclaje, nosotros fuimos a las caucheras, ellos fueron a las caucheras y se trajeron esos cauchos que están rotos. Y bueno, ya puedes ver, lo demás es materia orgánica, no se necesitan tantas cosas. Nosotros los vamos a ayudar con las semillas y bueno, ya ellos sembrando variedades, ya ellos obtendrán de allí mismo sus semillas, ya no necesitan más semillas porque ya ellos dejarán plantas madres para recoger sus cepillas. Entonces, una reflexión final es que los invito a todos, a los niños, a las madres, a... Inclusive, personas con discapacidad tienen huertos, pero una maravilla, bellísimo. Y las personas de tercera edad, de cuarta edad, esto no tiene limitación. Bueno, personas que tienen un apartamento tipo estudio y me dicen, no, yo en la cocina tengo un materito y tengo estas dos maticas, una de cilantro y una de... dentro del apartamento, o sea que no hay limitaciones. Desde cero hasta 600, 800 metros, podemos producir alimentos sanos y podemos colaborar con la seguridad alimentaria a nuestra escala. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, a través de la Fundación Ciara estamos completamente a la orden, a nivel nacional, para apoyarlos en cualquier tema que tenga que ver con la parte agrícola y pecuaria. La verdad es que yo estoy enamorada de todo este trabajo. Ha llegado el momento de revisar todo el proceso de producción que hemos visto hasta ahora. Así que disfrutemos del resumen. Alfira, coméntanos cómo inició este huerto urbano. Bueno, inicia en el 2005 como una unidad de producción por la necesidad de rescatar este espacio, ya que era utilizado para un vandalismo y cosas que contaminaban a la comunidad. Bueno, rescatamos el espacio haciéndole un aprovechamiento con la agricultura urbana. En aquel entonces desconocíamos que era agricultura urbana, hoy en día sí sabemos y orgullosamente que es agricultura urbana. Es aprovechar el espacio para un aprovechamiento sano y hacer un cultivo de hortalizas orgánicas. Y bueno, hemos ido avanzando desde el 2005. Como patio productivo, creamos gallinas ponedoras, elaboramos un alimento que es el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Eiker, coméntanos cómo nace todo esto de los huertos urbanos acá en esta institución. Como institución vimos la necesidad de, nacemos como un programa nacional de formación en agroalimentación, donde, como les decía, nacemos por una necesidad de producir alimentos para el país, donde los estudiantes los involucramos en todas sus unidades curriculares hacia la producción agroalimentaria, es decir, a la siembra de cultivo y producción de alimentos. Ustedes recordarán, aquí nace la misión Agrovenezuela, más o menos en el año 2009. Y cuando se inscribe esa cantidad de personas para incluirse en la producción de alimentos, hay un porcentaje de esos inscritos que tenían unos espacios muy pequeños. Y las personas también en el área urbana manifestó esa necesidad. Y se crea el programa de agricultura urbana y periurbana, específicamente para la zona poblada. ¡Gracias!